Nunca creí Quiero entregarte la llave de mi corazón Para adorarte siempre, alma mía Tú, tan solamente tú Hacecho de mi ser un ramo de ilusión Nunca creí que nuestro amor tan tierno me bien Te diera tanta dicha, prenda mía No me niegues la luz de tus ojos Ni el encanto de tus labios rojos Ámame vida mía, ámame noche y día Que mi corazón no miente No me niegues la luz de tus ojos Ni el encanto de tus labios rojos Ámame vida mía, ámame noche y día Que mi corazón no miente Nunca creí Nunca creí que un beso de tus labios ni bien Me diera tanta dicha, prenda mía Quiero entregarte la llave de mi corazón Para adorarte siempre, alma mía Tú, tan solamente tú Hacecho de mi ser un ramo de ilusión Nunca creí que nuestro amor tan tierno me bien Me diera tanta dicha, prenda mía No me niegues la luz de tus ojos Ni el encanto de tus labios rojos Ámame vida mía, ámame noche y día Que mi corazón no miente No me niegues la luz de tus ojos Ni el encanto de tus labios rojos Ámame vida mía, ámame noche y día Que mi corazón no miente